Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yoli Ángel Matute y estoy nominada como Género Llanero. Y bueno, las expectativas buenísimas, me encanta que se estén haciendo este tipo de actos aquí en nuestro estado, que incentiven a la cultura, que incentiven a los artistas a seguir trabajando por nuestros sueños. Gracias una vez más a Somos Mérida, al gobernador James O. Guzmán, a la primera dama y a todo el equipo que genera todo este ámbito tan bonito, el cual estamos viviendo el día de hoy.